¡Hola chicos! ¿Qué tal están el día de hoy? Hoy haré este video no tan largo porque hay bastante ruido afuera y espero que ustedes no lo alcancen a escuchar, pero probablemente sí lo escuchen ya que un vecino tiene música y bueno, ¿qué puedo hacer contra eso? Pero hoy quiero hacer un movimiento de manos para ustedes que ya me han dicho que les gusta mucho y algunos sonidos. Disculpen que tenga que estar hablando prácticamente con mi voz normal pero es que es lo más viable para que el video pueda salir bien así que no sé qué tal vaya a salir este video, pero espero que les guste y quiero decirles que se relajen, que solamente piensen en un estado de relajación que olviden todo el estrés, todas las preocupaciones que puedan tener ya que eso nunca trae nada bueno solamente piensen en las cosas hermosas de la vida como la familia, los hijos, tu esposo, tus amigos y que todas las cosas tienen solución no sé qué tal me voy a salir, la verdad pero espero que les guste ya que bueno, es para ustedes al final de cuentas tú, 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 tú Gracias. Relájense, chicos. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No hay por qué preocuparse ni tener miedo. Las cosas salen bien. Hay que relajarse. Relájate. Todo está bien. Y bueno, pues la verdad yo no soy tan tan fan de videos como estos. Es por eso que no tengo ni la más mínima idea de cómo se hagan. Ya que pues yo no los veo. Entonces no me doy ni una idea en realidad para cómo hacerlos. Pero no sé, igual hago lo que creo que pueda funcionar. Y solo que ahorita tengo el Tascam en un nivel muy bajo de volumen. Como pueden ver, está en el 14. Entonces no sé qué tan fuerte se vaya a escuchar en sus oídos. Pero igual espero que sí se escuche, que sea un volumen no tan malo para que ustedes puedan disfrutarlo. Bueno, prácticamente estoy hablando con mi voz normal. Un poco baja. Pero yo creo que no es muy muy baja. Yo creo que hablar en susurro pues sería algo así. Hablar en voz baja sería como algo así. Más quieto. Más tranquilito. Pero ahorita prácticamente estoy hablando en voz normal. Espero que no les moleste. Lo único que intento es disimular los sonidos de afuera. Y que ustedes se relajen. Cierren sus ojitos. Cierra tus ojitos. Compré una funda nueva de mi celular. Y me permite como... Como que acomodar más... De una manera más fácil. Mi... Mi... Mi cámara... O sea el celular. Es de esas fundas que... Ehm... De carterita. Por aquí tiene la... La base. Ay... La base. Y bueno... La fundita donde va metido el celular. Y... A ver... Déjenme... La quito. Y... Se las enseño. Y... Esta es la funda. A ver... Es en... En forma de... Cartera. Pero... Es... Simula una... Sandía. Y... Mi... Mi iPhone... Es el 4S. Entonces... Como podrán darse cuenta. Es el más... Casi el más viejito. Es de los primeritos que salieron. Entonces... Ahorita... Se me... Hace muy difícil... Encontrar accesorios para mi iPhone. Porque... Porque... Por ser uno viejito... Ya... Las... Los lugares ya casi no sacan... Fundas. Entonces... Este lo encontré en 100 pesos. Y era como que... Les... Tienen... Fundas para iPhone 4. Y... No... Dices que... Esas ya están... Ya las estamos sacando. Y... Ya están en remate. Entonces... Me dieron esta... En 100 pesos. Y tenían muchas... Unas... No muchas. Tenían pocos. Pero... De otros modelos. Pero... Este fue... El que más me gustó. Y es así. Y se abre. Esto tiene imán. Tiene imán. Tiene imán. Y por dentro... Pues es así. Tiene... Tiene... Aquí va el celular. En esta parte. Y aquí tiene unas aberturas. Como... Como... Para... Pues... Como para... Meter una tarjeta. O... O... Meter... Alguna identificación. Tiene imán. Y... Y... Como yo tenía acomodado. El teléfono. Es de esta manera. Que... Se pone... Así. Y... El teléfono. Que va aquí. Se recarga. De esta manera. Entonces... Esta parte... Se pone en una base. En una mesa. Y... Hace la función. De tripas. Alistrada. Lo voy a poner. Y... Como ven. Ya queda como... Un poquito más firme. Bueno chicos. Creo que... Hasta aquí el video de hoy. Y... Voy a tratar de grabar otro video. Maquillaje. Maquillándome a mi misma. Pero... Con... El audio grabado aparte. No voy a poder grabar el audio. A la par. Porque... Es de día. Y hay mucho ruido. Y el video. Necesito grabarlo de día. Cuando haya luz. Para que... Pueda apreciarse un poquito mejor. La cara. Y el cambio. Sale chicos. Entonces... Nos vemos pronto. En otro video. Y... Recuerden que los quiero mucho. Gracias por seguirme. Y por todo lo que hacen por mi. Dios los bendiga. Bye.